Hola, 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 vamos a comenzar, continuar, con Persona 5, comenzar, técnicamente vamos a comenzar, sé que lo digo todas las semanas, pero esta vez vamos a continuar, vamos a comenzar la partida y va a empezar el juego de verdad, ahora sí, hoy comienza el juego, hoy sí que supuestamente hay juego dentro del juego, después de 9 horas, pero eso, que estamos en mazmorra, vamos a hacer mazmorra, así que adiós chat, chúpate esa, puedo hablar con la gente, no sé si me dirán algo, y no sé si me sirve de algo, no, gracias, esto ya lo vimos, pensaba que habría conversaciones con cada uno de ellos, es que las hay, pero es que no le da bien, ha pasado por muchas cosas, pero por fin robaremos el tesoro, te estás apresurando mucho, pero como ya digo, supuestamente lo queremos hacer en un día, así que, sí, por fin robaré, qué ganas tengo, pues ya está, y teníamos el ojo del culo, ajá, esto curiosamente pareciera que brillara, como que, la habilidad que nos dio Igor, pero no, no brilla en realidad, que sirve para ver cosas escondidas, pero vamos a continuar de una vez, ahora sí, con los trajes de Katherine, por ahora, y me permitían esconderme, todavía no, no me han tutorializado, pero lo harán, ahora, ¿no? No tenemos ni idea de lo que nos espera, toma esto, anda, son herramientas de calidad que cuentan como aprobación, no salas con la cabeza, ¿esto me lo dabas tú originalmente? Me puede ser dama a ganzúas, lo hubiera preferido, ¿cuadrado en el metaverso? Ah, vale, sí, 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 esto sí estaba, esto, esto sí estaba, lo de que nos cure el gato sin tener que ir al menú a posta a decirle al gato que nos cure. Y puedes utilizar herramientas de infiltración, ¿encuadrado también? Eh, no, esto no era igual, creo que solamente era la autorrecuperación, no aparecía pantalla de humo y todos esos rollos, me parece. Solamente era para curarse, y no pienso usar el taluego. Es personal, y la fragancia es relajante, no me acuerdo para qué era, pero bueno, lo importante es que no nos han enseñado... Estoy rompiendo barriles sin querer por querer esconderme detrás de coberturas, pero es que aún no me han explicado eso. Aquí no hay nadie, definitivamente no la tía está con el vestido provocativo para que vengas. Quiero personas que no sois vosotras. Hablando de personas. Voy a equiparme a Arsene para que suba de nivel, porque me lo bajaron de nivel. Ahora. No quiero gastar una exageración. Y como las balas son gratis... Esta la tenemos ya. Bueno, la teníamos ya. Meh. Hay más. Son tres, son bastante experiencia. Pero hoy tenemos juego dentro del juego, así que va a cambiar la dinámica bastante. No va a haber que estar esperando tomar decisiones, ni cosas así. No quiero decir eso que va a ser más rápido. ¿Cómo es que ha entrado uno por la puerta principal? ¿Me tomas el P hasta luego? Es que no tenía que estar ese tío aquí. Se ha colado. Ajá. Robar... Mierda. Tú, de verdad, que no tienes que estar aquí. Deja de colarte en la sala. ¿Por qué no cerramos las puertas? Me parece bien. Me parece muy bien que estés aquí, como iba diciendo. Lo malo es que voy a gastar mucho ese P, pero me pienso llevar a un... ¿Puede no morirse alguien? Esto es un problema. Puto gato, quitas mucho. Quiero capturar a uno de esos. Es adorable. Ay, no me he fijado en la música. Claro, deberíamos tener música del Catherine. Primero déjame hacer el combate este. Reveal tu forma de verdad. ¿Cómo puedo no matar a un Pyrojack? ¡Vamos! Las armas deberían funcionar bien. ¡Tienes! ¡¿Qué? ¿Tienes la oportunidad? ¡Tienes! No sabemos la debilidad de estos. Imagino que sea el fuego. Son planticas. Pero ahora mismo no me da falta saberlo. Quería comprobar la debilidad de la gente. Y he seguido sin fijarme en la música. Estoy a mi rollo. Pero tengo el volumen bajo. Para que no se acople. La música es como que no pega nada. Igual luego cambiaremos de traje en el siguiente sitio. Pero antes hay cosas que golismear. Podría haber subido desde aquí desde el principio. ¿Eh? Broche. Todo esto serviría para hacer herramientas que probablemente no haga la mitad de las que debería. Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Creo que está todo robado. Así que eso es bueno. Los barriles tan grandes es una oportunidad perdida que no hubiera sido uno o algo. Ahora tutoriales. Los tutoriales nunca terminan. Si pensáis que ahora porque estamos en el juego de verdad se van a acabar los tutoriales, no sabéis nada. Ahora que hemos ampliado el equipo vamos a probar eso. ¿Eso? ¿Qué tramas? ¿Y para qué te hacía falta que el equipo esté entero para probar eso? ¿Qué tramas, gato? Hay una forma de tener ventaja en los combates. Lo que llevo haciendo todo el rato de atacar por detrás. Se llama relevo. Ah. ¿Cómo? ¿Esto era ya? ¿Esto no era una habilidad que me enseñaba Igor? ¿Más adelante? Quiero el piroyak. Pensaba que me iba a enseñar a esconderme las coberturas. ¡Deja de matarlos! Esto era después, casi seguro. Han metido esta mecánica más pronto. Cuando tengas un más uno, cuando hayas hecho el punto débil de alguien, puedes pasarle el testigo a otro miembro del grupo. De hecho, era una habilidad que tenías que aprender individualmente con cada personaje del equipo, con su enlace social. Era una cosa que ocurría bastante pronto en su enlace social. O sea que algo han cambiado en los enlaces sociales confidentes de los compañeros. Mejor porque te obligaban a tener enlaces sociales con todo el mundo, que es una cosa que deberías hacer, pero mejoran las estadísticas cuando haces el relevo y todo esto, y es bueno. Es una buena forma de derribar a todos los enemigos. Si consigues pasar el relevo a todo el grupo, el cuarto miembro puede utilizar una habilidad sin gastar puntos de vida ni PE. Ah, interesante. No recuerdo que eso fuera así. Tengo que hacer un punto débil, me has dicho, a las estadísticas. Pero me estás obligando a gastar. ¿Cómo es posible que ellas no se mueran? Tienen todos la debilidad de cada uno. Esta tiene fuego que es de la plantuja. Ah, y cambio el color. Daño aumentado cuatro veces. Esto es nuevo. Antes da igual las veces que lo pasaras, me parece. Y ahora esto es gratis y está cheto. Y quitas bastante más. ¿Y tú? ¿Vuelve conmigo, tal vez? ¿Ah, sí? Bueno. O sea, porque es de evento. No me dejan hablar con ella. Y es pose de Ryuji. ¿Puedo haberle perdido...? No, ni siquiera podía pedirle pasta, yo creo. Arsene sube de nivel, que no me viene mal. Y eso está bien. Trabajo en equipo esprendido. Sabía que lo bordaríais. Entonces, ¿qué me habrán a regalar en los siguientes niveles de los enlaces sociales? Mejor de forma individual es importante, pero luchar en equipo es esencial para sobrevivir. Al coordinar nuestros esfuerzos tenemos el control del combate. El relevo no sea de gran ayuda. En esta escena normalmente me enseñaba que me puedo esconder detrás de coberturas. Para atacar a la gente por detrás, estoy casi seguro. Por cierto, que se me olvida robar. Y no se nos puede olvidar robar, es lo más importante. Son objetos que puede o puede que no podamos vender. Y no nos queda demasiada pasta, la gasté demasiada. Aunque tenemos mejores objetos de inventario gracias a ello. Sobre todo disparitos. Creo que esta va a ser la escena. Ahora sí. Creo que basta con volver a atender una emboscada. A ver, si quieres hacerlo en plan autodoso, pero hay una manera mucho más elegante. ¿Ves esos sofás en los lados del pasillo? Escóndete detrás para emboscar al enemigo. Cuando tengas a tiro, láncate sobre él y arranca de la máscara. Ahora tiene pinta de molar un huevo esconderse detrás de un sofá. Oye, que no estamos en una peli. Hemos hecho lo de arrancar la máscara muchas veces. ¿Cómo ver qué hora deberías poder hacerlo? Inténtalo. Esconderse. Como ratejas. Para que no te vean. Tun, 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 tun. Voy. Te quiero en mi equipo, pero el gato es un psicokiller, macho. No le afectaron los disparos tan bien. No lo mates, por favor. Está la mierda. Aprovechémonos. Ay, mira, me dan logros. ¿Por qué no? Y ahora ataque normalito. Espérate, no. Nivel 4. Tengo nivel 5. Podemos intentar llevarnos al caballete. Lo malo es que, claro, estoy gastando los SPs muy fuerte con todo el mundo. Intenta disparar al piro, pero es que creo que no le afecta, pero lo intentaré. Perdón, hablar. Tipo triste. Concédeme tu poder. Es estupamiento, entonces creo que yo hablaré primero. Luego decidiré si te ayudo. Sabes, siempre he hecho lo que he querido. Sabía que algún día me pasaría factura. Si vamos a matar, hazme el favor y que sea rápido. ¿No tienes miedo? Primero me voy a divertir o no sufrirás. Es de tipo triste. Lo cual no me acuerdo. Responde mejor o peor a distintas frases. Ahora no sé cuál es cuál, así que... No tienes miedo. Primero me voy a divertir o no sufrirás. Puede ocurrir que se revele y nos pegue. No sufrirás. Ah, le ha gustado. Con notas creo que era la mejor respuesta. No, no salían corazones en la mejor respuesta. Bueno, no ha sido mala respuesta. Me he dado un chaval que he visto de negro y llevo una máscara, no es muy convincente. No llevo ninguna de esas dos cosas ahora mismo. Quizás sea la brecha generacional, pero no acabo de entender de qué vas, chaval. Notas es la mejor. Cosa azul es la media y enfado es que está mal respondido. Entonces es la buena. ¿Qué le dices si intentas decirme? De todas formas necesitábamos una buena y una regular, me parece, para que se uniera al mínimo. ¿Vas a morir? ¿Por qué luchamos? No lo sé. ¿Por qué luchamos? Pongámonos filosóficos. La buena. Yo creo que podemos hablarlo, ¿no? ¿Qué coincidencia? Si es como me siento yo, ¿eh? No, me lo puedo creer. Ya me acuerdo. Este sitio no es para sombras como yo. Yo antes vivía en el mar, en el mar, 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 mar de las almas humanas. A partir de ahora ya me llamaba Evicornio. Así a secas. Pues sí, mejor que no sé lo que te han llamado. Debilidades. Ah, no me muestran las estadísticas. Yo soy tú, tú eres yo, etcétera, etcétera. Primera captura, no por tutorial. Y no ha sido pirojack. No me gusta eso. No puede tardar si estamos escondidos. Mientras pasemos desapercibidos, los enemigos no nos descubrirán. Cuando nos escondamos podemos preparar la siguiente emboscada. Da igual, tú dame pirojack. Puedes golismear mientras estás escondido para hacer cosicas y eso. Y se puede cambiar el objetivo. Ok. Por aquí no es. Escóndete personaje, que era lo que pretendía. No hemos gastado mucho, mucho SP de todas formas después de tanto combate tutorializado y eso. Pero el gato es muy rápido. No sé si me gusta eso. Repartamos daños de forma general. Y luego puedo, como he tirado a alguien, puedo hacer relevo y seguir disparando como los locos. Pues tú. Lo malo es que así voy a subir poco el nivel de las personas, ¿no? Esta disparaba todo el grupo, lo cual me gustaba. Aunque podría intentar capturar otra Pixie. Para las fusiones nunca viene mal. Pero esto va a ser muy fácil si podemos acribillar a todo el mundo. Y se nos recargan las balas. Cambia la pelota. ¿Qué te crees que no la había visto? Ver si la había visto. Tengo el ojo siempre puesto. Va por los cuartos. Me da igual las personas, me da igual la experiencia. Lo único que importa son los cuartos. Mira, ahí hay algo. Ya lo he visto a la izquierda. Brillaba en dorado. Pero las barras nos bloquean el paso. No me importa. Yo solo quiero los cuartos. Si fuera donde protegerlo, debe ser importante. Eso quiere decir que tiene que haber una forma de entrar y salir. Joker, ¿crees que puedes resolver el misterio de esta sala? Seguro que tus habilidades de preservación nos ayudan. Y ahora, cartel de tutorial. Cartel de tutorial. Utiliza el tercer ojo para ver pistas y cosas enseguida. Lo primero es lo primero. Gracias. Y ahora sí, resolver cosas que misteriosamente se han dejado. Esto ya me lo podían haber explicado que podemos ver pisadas. Me lo podían haber... Esto molaría que se pudieran ver las pisadas de los enemigos. Para saber sus rutas que siguen. Quiero decir, con los enemigos normales o algo así. Estaría bien que me hubieran introducido la mecánica antes. Y que sirviera para ver, yo qué sé, si no has visto un enemigo, saber si está a la vuelta de la esquina o algo. Porque detecta sus pisadas o algo. Porque si no, esto se lo han sacado de la manga. Está en algún lugar. Ale. Ahora no esperaba. Quería asaltar el diálogo de Kanji y Suke y me asalta el del gato. ¿Qué mierdas? Lo guarda bajo llave como si fuera oro. Resulta que es un mapa viejo. ¿Qué inútil es? ¿No te das cuenta que un mapa puede ser vital? Usualmente... Esto nos permitirá mejor entender la estructura del palacio. Usualmente los ladrones de verdad preparan el mapa antes de entrar al palacio o al castillo que van a robar. Es algo totalmente necesario para un ladrón fantasma. Asegurar un camino... Será mucho más sencillo. No lo van a coger de dentro. Espera, ¿ahí de dónde está el tesoro? En realidad parece que el mapa está incompleto. Tiene que haber más por aquí. Chachi, pues a explorar lo que se pueda. Fijo que encontraremos otro mapa en alguna parte. Cuando hayas un mapa puedes ver la zona sin descubrir en rojo. Bla, 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 bla. Tampoco lo vamos a consultar muchísimo. Tampoco es que me acuerdo de dónde está el mapa. R1. Vale. Ya lo iremos viendo. Pero por ahora... A encaramarnos a los sitios. Ah, es verdad. Se podía ver el color del enemigo si era del más nivel o menos nivel que nosotros. O del mismo nivel. Es amarillico. Vale. ¿Cómo hacemos para capturar a Pyro Jack? Así no. A veces si dejas a un enemigo con poca vida... Creo que la escopeta no va a ser la respuesta. Pero bueno. Voy a intentar dejarle con poca vida. A veces se quedaban ahí para negociar. No va a ser el caso. ¡Macho! Gato, tienes tú la culpa de esto. ¿Por qué los matas de una? Hemos subido demasiado nivel con tutoriales. Necesito Pyro Jacks. No tengo ninguna otra persona con viento, es verdad. En su turno a lo mejor... Si me hubiera quedado a lo mejor en guardia... Puede que en su turno hubiera intentado negociar al tener poca vida. A veces ocurre. Mis personas... Estadísticas. Neh. El cornudo aprende Garu, pero tiene nivel 4 y yo creo yo... Y lo va a aprender a nivel 6. Creo que tendrá demasiada estadística. Para poder negociar nada. Pero me cambiaría el... Ok. Estas ventanas antes no brillaban tanto, ¿verdad? Me parecen misteriosas. Me parecen misteriosas. Ah... Bicornio. Voy a subirle de nivel. Menuda colleja. Claro, estoy con las estadísticas subidas. Uf. A ver si negociara. No, no negocia nada. Yo quería salvarte. A ver si el Bicornio no quita la suficiente vida para matar a un Piro Jack. Porque no podemos salir de la primera mamora sin tener un Piro Jack. No es legal eso. A ver si el Bicornio no quita la suficiente vida para matar a un Piro Jack. Estas ventanas de verdad no tienen nada. Antes no recuerdo que brillaran tanto. Parecería que fuera un objeto o algo así. Hay objeto que hace daño de viento. Pero no lo tengo. O sí. Tengo el de fuego. El corte del molotó. Pero no de viento. Tengo de hielo también. Que me ha dado el gato al empezar. Definitivamente no de viento. Eso es malo. A ver. No puedo ir por ahí. Tenemos que hacer el puzzle directamente. Sube. 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 Aunque no sé si este es el mejor traje para infiltrarnos. Ey. Que me dejo objetos. Que valen dinero. Y es ilegal dejarse objetos. ¿Puedo seguir para acá? No tiene ninguna utilidad. Adelante. Parkour. Un segundo. Porque si esto es simétrico tiene que haber algo por aquí. Ey. Ah. Pijo. Viaje rápido. No me acordaba de que viaje rápido estaba aquí. Espero. No es la entrada. Sí que está conectado aquí. Parece que aquí también se puede bajar. Este puede ser un buen punto de infiltración. Ahora puedo viajar desde el principio para acá. Prefiero bajar desde aquí. Eso se tiene que poder coger. ¿No? ¿No amarillo? Demasiados pocos objetos que robar. No me gusta eso. ¿Cómo podemos ir para arriba? Esto se puede abrir. Pero me parece que... En el mapa no veo que conecte con nada. Pero me parece recordar que esa parte venía después. No hay lámparas que vayan para allá. Ah. Tiene que ser después. Pero... En el mapa... Claro. El mapa no está completo. En el mapa no podemos ver lo que hay más allá de esa puerta de alante que es la que conectaría. Pero bueno, será después. Oh, este sentimiento. Tal vez haya una sala segura. Tenemos una ganzúa solamente y... Sé de bastante buena tinta que este no es el único cofre que va a haber con cerradura. Ahora, no suelen ser cosas obligatorias. Está cerrada con llave. Hace falta ganzúa. Tenemos una. La abrimos. Por ahora no. Creo que hay más cofres más adelante. Y de todas formas, tampoco eran cosas tan súper necesarias lo de los cofres dorados. Me lo voy a guardar por ahora. Vamos a este lugar para descansar. Y lo que es más importante, gato. Vestirnos con amarrachos. Y cambiaré el arnudo de guardado. Y cambiaré los trajes. Definitivamente. ¿Ascensorio de gafas a la última? ¿Desde cuándo? ¡Un momento! ¿Cuándo se me han equipado esas gafas? ¿Y qué hacen? Gafas con montura negra te hacen parecer inteligente. Es el del personaje. No recordaba que fueran gafas a la última. Ahora, como están todos los DLCs del primer juego, tenemos cosas muy chetas. Pero muy chetas. Un pañuelo capaz de bailar toda la noche. Y potencia el atalle combinado. ¡Qué chetos! Pero teníamos que tener cosas chetas. Potenciar los cuartos. Más experiencia. Esconderse. No sé qué hace la habilidad de esconderse. ¿Será esquivar o algo así? Potenciar más vida. Y todas las estadísticas más tres. Del Demon Summoner. Esto debe ser del... No, del Persona. No, del Shin Megami Tensei... No sé cuántos. No me acuerdo el nombre. Pero bailar toda la noche es bailar toda la noche. El Evoker. ¡Uh! Precisión del disparito. Es 5%. Esto creo que antes... Algunas cosas creo que han cambiado las estadísticas que te dan. Del 4, Shin Megami Tensei 4. Del Demon Summoner. Pues lo que yo he dicho. Básicamente igual. Fortalecer espíritu. Espíritu de Samurai. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Porque no me... Así no me estás explicando muchísimo. Ni idea. Emblema de Kud. Tunoha. Lo del Samurai sí que es del 4. Igualmente no sé qué es lo del espíritu del Samurai y en comparar detalles. Detalles. Le da comparar no a detalles. Ok. Aumenta la evasión en ataques críticos y mágicos. Ok. Espera. Vamos a ver de verdad lo que hacen las cosas. 15% de experiencia. 15% de dinero. Reduce la probabilidad de que los enemigos te elijan como objetivo. Ah. Claro que si pongo a todo el mundo esto va a dar igual. Me van a poner como objetivo a la... Pero puedo esconder al protagonista un poquito con esto. Para que no lo maten. Pues si se mata el protagonista, game over forever. O eso era así en el 5. No sé si lo habrán cambiado. Sería un detalle que lo hubieran cambiado. Pero no creo que lo hayan cambiado. Anular las habilidades de bendición y maldición está bien porque puede que sean matar de una. Pero no suelen ocurrir. Más vida. Potencia de ataques combinados. Precisión. Esto ya lo habíamos visto. Menos estados alterados no está mal. Aumentar la evasión tampoco está mal. Oh wow. Reduce el coste de puntos de vida y de las habilidades de E. Ya. Es el MP. El punto E. PE. Que no sé qué es. Puntos de... Hebilidades en lugar de habilidades. No sé qué es la E. Puntos de salud. Vale. Puntos de... Especiales. De energía. Sabe Dios. Podría esconder al prota. Al gato. Le voy a poner que reduzca los puntos de E. Puntos espirituales. De verdad. Al gato le podría poner más vida, pero 20 más de vida tampoco es tanto, tanto. Aunque no. Sabes que al protagonista le voy a poner evasión. Evasión es bueno. Evasión está muy cheto al final. Claro que tendremos mejores cosas seguramente que equipar después. Pero bueno. ¿Por qué no? Ahora, si todo esto se pudiera vender... Son muchos dineros. Pero muchos, muchos. Ryuji, ¿tú qué quieres? Potencia attack combinado. ¿Por qué no? O los disparos, que tiene solamente tres. Le vendría bien tener puntería. Le pongo el evoker. ¡Hala! ¡Fantástico! Pero a lo que habíamos venido en realidad... Oye, ¿han te puesto algo? No, no te he puesto nada. Ahí te pongo tres combinados y ya está. Ahora sí. Cambiamos de trajes. Lo importante y lo primero es lo primero. Gato, hace mucho tiempo que no te vistes de payaso. Así que... Aunque hay trajes que no hemos visto todavía... Creo que ha llegado el momento... En cuanto lo encuentre. Ah, sí, sí. Mejor. ¿Pero no tenías otro peor? Tenemos el afro. Agentes sombras. ¿Qué es esto? Hay trajes que no comprendo. ¿Y estos trajes de qué son? Porque esto es un bicho del juego de después. ¿No? Prefiero el afro. Y te digo más. Vamos todos a bailar toda la noche. Y ya está, joder. En cuanto lo encuentre. En cuanto lo encuentre. Es una cosa rara. Vamos a hacer. Pero guardemos. Los trajes son importantes. Es una cosa del progreso importantísimo para el argumento. Y tiene que quedarse guardado. Continuemos. Aunque si queréis podemos discutir. Pero no estáis muy cansados, apenas. ¿Cómo vamos? Eso. Skulder, ¿qué te ríes? De nada. Estaba pesado cómo hemos cruzado los candelabros de antes. No os sentís como si fuerais ladrones, de verdad. ¿Sabes que todavía nos falta mucho, no? No debería perder tampoco tanto tiempo en estas cosas. Aunque seamos optimistas. Todavía nos queda mucho camino. Tienes razón. Aunque seamos optimistas. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Eso no es ser optimista. Es decir lo mismo. No os preocupéis. Voy a seguir esforzándome al máximo. En realidad lo que quería era ver cómo estamos. De estado. Todos pueden seguir. Bla, 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 bla. Si tienen poco SP o poco HP me dirían algo. Y no lo voy a llamar PS. Me hace raro. ¿Y por qué lo...? Perdón. Estadísticas. Es que no lo han llamado HP. Lo han llamado PS. Que son puntos de salud. Lo voy a llamar HP y SP. Creo que es como se llamaba. O era MP. No me acuerdo. Pero... No sé. No... SP nunca lo llamo. Por muchos puntos de salud que sean. O PS. O... Qué más da. HP y eso. Que se utiliza bastante como para que todo el mundo sepa lo que es. Si el AP es correcto todavía nos queda un huevo. Y eso no es todo. También hay un montón de sobras patrullando. No te precipites. Lo único que tenemos que asegurarnos de lo fuertes que son. Tú calla. Que vas con el afro. ¿Y cómo lo hacemos? Observando la sensación del enemigo y comprobando sus habilidades. Nada voy a superar ningún problema. Joker, dale a L2. Y depende del nivel que tengan los verás de un color o de otro. Fin. No esperaba que fuera una emboscada. Se ha dado la vuelta en el último momento. Ah, claro. Ahora tenemos la música del Persona 4. Una de ellas. De las de bailar. Tú eres nuevo. ¿Qué opinas de los disparos? Aprobar habilidades a ver cuál funciona. El gato con botas también lo quiero. Pero bastante además. Tú, vente conmigo. Nivel 5. Gato con botas cazador. Dame tu poder. Dámelo, 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 dámelo. No eres piroyac, pero eres un gato con botas. Hablemos. Tengo que averiguar si eres un humano extraño. Mierda, no me he fijado en tu personalidad. Sé lo que es. Mi madre me habló de ello el otro día. Sí, ¿el qué? Esto es lo de la virulencia doméstica. No, no. Te estás confundiendo. Es de tipo alegre. Se dice... Eh... Separación social o como sea. Sí, lo de guardar de las distancias. Se dice violencia doméstica. ¿Qué? ¿No te equivocas? ¿Qué? No. Te equivocas. Dime, ¿va todo bien en casa? ¿Por qué te explica tu madre lo de la violencia doméstica? Alegre, por supuesto, significa que le pegan en casa, según el chat. Bueno, lo puedo poner. Hay que tomar decisiones de captura. ¿Dónde te han tocado? Va todo bien en casa. Ah, es la buena. Estoy bien, pero eso dicen todos, ¿eh? ¿Es que no puedes empezar las conversaciones así? Recibe una carta de mi nombre, pero de alguien que no conozco. ¿Qué cree que era? ¿De qué estás hablando, gato? Una carta de amor. Una amenaza. Un cupón de descuento. Esto es un poco al azar, la de amenaza. No creo que sea buena con el tipo alegre. Un cupón. ¡Yuhu! Siempre me voy a conseguir algo gratis. Me ve reflejado en usted, señores. Espere, ¿qué? Creo que recuerdo algo. En realidad no soy una sombra, ¿sabe? Vengo del mar de las armas humanas. En realidad no es el nombre Skyseed. Ustedes y yo somos iguales. Skyseed no es el gato con botas. ¿Esta persona no estaba antes y tenía otra forma? Me parece recordar que esta persona ya estaba antes. Y tenía otro estilo distinto que no era el gato con botas. ¿Este gato es nuevo? ¿No ha estado Skyseed nunca? ¿Seguro? Porque me sonaba. Infiltrémonos. Pero oye, ¿qué habilidades tienes? Uy, solo tengo seis personas. Maldita sea. Este equipo no veo por qué no. Pero lo he hecho sin querer. ¿De Aggie? No está mal. No está mal. Débil al viento. Bueno. Uy, date la vuelta. Voy a repelar tu forma de verdad. Uf, esta... Probemos fuego. A por el jatico. Buen trabajo. Nivel 6 es mucho nivel. O sea, tenemos nivel 6, pero lo que no tengo son huecos para personas. Seguro que sale más veces. Pero el nivel también es bueno. Luego hablamos con la siguiente que ves que aparezca. Por si acaso el nivel no fuera realmente suficiente. Y porque me apetecía matar. Yo qué sé. El que es un gato samurai, ¿cómo se llama entonces? Si no es Kaisith. Aunque yo digo, creo que me sonaba que Kaisith estaba allá. Y que no era así. Pero bueno, son cosas mías. ¿Dónde estoy escondiéndome exactamente? No era esto lo que quería hacer. Querían buscar. Cuando te quedes en espacio voy a fusionar ya. Lo que pasa es que sí no voy a poder subir el nivel de la peña. Esta la tengo ya. Puedo usar chetos. Le afecta el viento, chavales. Subamos al carnero. Como no lo pienso capturar, vamos a hacer una cosa. Ann. Dispara discreción. ¡Oh, mierda! Resisten disparos. Y encima tengo a esta persona y podía haberlo visto. Uy, qué desliz. Fallo. Nevelemos un poco la vida. También resiste. ¡Joder! Se lo acabo de mirar. ¡Oh, eso es malo! Luego me curo. Al cometido no resisten, ¿no? No. ¡Oh, buen crítico! Gato. No puedo pasarle al gato porque está con el culo en pompa en el suelo. Mierda. Como voy a curarme, sacrificaré mi vida ahora. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto. Uy. No esperaba que les tocara de nuevo. Gato, ¿cómo es que no te toca a ti? Maldita sea. No pases el testigo. No pases el testigo. Y ahora gasta puntos para curarse. Están todos en el suelo, ¿no? No importa. No le podemos hacer la ejecución. Oye, que alguien lo mate. Que aún nos la lían. De verdad es el amuleto. Tengo el amuleto de esquivar, no de que no me apunten a mí. El amuleto no ha hecho nada en absoluto. Porque no he esquivado. Que no me hayan apuntado a mí. Ha sido la CPU que no le apetecío. Gato, cúranos. Aunque Ann creo que también gasta SP en este caso que también tiene curar. Pero bueno, se gasta poquito. No pasa nada. No vamos mal. Y tenemos objetos de curación de SP. Es que es ridículo. ¿En serio? ¿Más barras? No hay una forma de abrirla, ¿no? Vamos a buscarla. Joker está allá al lado. Un momento. Un momento. ¿Esta escena era así? O sea, que esa no hay que darle. Es solamente estas dos. Entendido. No recordaba. Anda, hay algo que reconocemos. ¿De qué estás hablando, gato? Ya lo sé. Si he usado mi tercer ojo. Aunque lo hubiera salido de otra forma para buscar cosas que robar. Esto sí era así. Ah, pues vale. No me acordaba que volvía a haber que hacer el tercer ojo de nuevo. Pero creo que no va a haber que volver a hacerlo. Esta mecánica tampoco la usan mucho. Hay un montón de barras para ser lo que parece un comedor. Sí. A mí me lo parece. Bueno, según el mapa... Hay un camino pasando esas barras. Parece que de nuevo nos lo están poniendo difícil. Nada debería irnos muy mal. Vamos a hacerlo. Si no, tenía tampoco ningún otro plan. Más movida de barras. Me ha parecido ver como una exclamación. La hay. Ok. Anda, por aquí puedo salir. No recuerdo este puzzle. O sea, no es difícil de ver lo que hay que hacer, pero... No me acordaba de que había que hacer un puzzle en el comedor. Bueno, puzzle. Ver la respuesta utilizando el tercer ojo y simplemente hacerlo. Los puzzles de este juego tampoco es que fueran muy complicados, muy puzzles. Pero esto parece un puzzle de verdad. No me acuerdo yo de esto. Tenemos que llegar para allá. Pero no podemos llegar para allá. Esto es un puzzle. Esto no estaba. Porque los puzzles del juego eran extremadamente patéticos. No se podían clasificar como puzzles realmente. Tengo que abrir por el otro lado. Podría ir por el aire... Por la ventilación. Pero claro, estoy cerradito. Y ahora no puedo llegar a ella. Voy a probar a utilizar... Espérate, es que estoy ciego. También había que haber utilizado este. Pero si se abre eso, entonces no hay problema. Entonces, literalmente no hay problema. En serio, el guardia de seguridad tiene que subir por aquí? Cuando tienen que hacer este puzzle? Se tiene que meter por la ventilación? Era lo que se suponía que tenían que hacer los propios guardias del castillo? Ok, si tú lo dices. Entonces, me había saltado un paso. No es difícil realmente. Ojalá sí que hubiera que haberse buscado las mañas para poder hacerlos en el orden correcto. Y los pasos nacen de aquí, como un milagro. Joker, hay una caja! Abominable. Qué asco, tienes que grabar esa porquería en algún sitio. Ah, son de las que hay que limpiar. Pensándolo bien, voy a enviar una sombra con una. Puede que la consigamos si negociamos. Tienes que lavar esa porquería en algún sitio donde sea. Pensándolo bien, voy a enviar una sombra con una. Puede que la consigamos si negociamos. Con un objeto de estos. ¿No había una lavandería o otro servicio cerca del Leblanc? Sí, pero cuesta tiempo, gato. Y no son refrescos. ¿Ennegrecido? Posiblemente no había... Que si, ropa sucia. ¡Toca ponerse en marcha! Lo que tú digas. ¿Se ha abierto todo o no se ha abierto todo? Se ha abierto bastante. Suficiente. A ver tú, ven con papi. Más gatetes. Débil al viento. Joder, cuánto tío débil al viento aquí, ¿no? Por ahora ramblaré. Los críticos son buenos. El gato mata demasiado, no me gusta. Así poca gente podemos capturar. Y me perdí a mi piro Jack en la primera oportunidad que tuve y lo lamento demasiado. Coge... Coge... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Gota espiritual? ¿Me dan objetos de puntos de espíritu? TPS. SPs. MPs. Lo que quiera ser. Aquí en la propia mazmorra no lo comprende mi mente. Aquí no hay nadie. Me van a sobrar los puntos de SP, aunque debería ir curándole al gato. Vosotras. He olvidado vuestra debilidad. Voy a suponer que es viento. Todo el mundo tiene... No, creo que era fuego. Vamos a negociar esta vez. Triste de nuevo. Concedeme tu poder, pero enséñame los cuartos. Pero ya tenemos que hablar. Al fin y al cabo no sé nada sobre ti. Disculpa, creo que esto se puede considerar acoso sexual. Un poco sí. Insisto que te traigas a las autoridades. Eres triste. ¿Es un malentendido? ¿Perdón o lo has malinterpretado? ¿Apuntar con un arma acoso sexual? Hombre, o bueno, le hemos tirado fuego. Pero no hemos llegado a acercarnos demasiado tampoco. No sé. De tipo triste, que ya digo. No sé lo que significa, pero esperar. En el PS5 nunca me fijaba. La naturaleza de los enemigos era todo al azar. Los malintend... No, espera. ¿Más el 2? Está reñido. Más el 3, yo diría. Lo has malinterpretado. Guay. De verdad, en ese caso, te pido disculpas. Me sucede a menos a menudo de lo que me gustaría. ¿Es tu respuesta estándar? ¿Acoso sexual a todo el mundo? Si muero aquí, mi existencia habrá sido en vano, pero solo conozco vivir así en este mundo. ¿Cómo? ¿Acusando a la gente? No es insignificante. ¿Hay otras formas de vivir o has tenido una buena vida? Deja de acosar a la gente de acosar. Es complicado. Tanto acosar y acusar en la misma frase. Deja de acosar. Acusar de acosar. Me preocupa no poder imaginarme una vida en la que no sea la que tengo. Por eso creo que somos... Oh, lo siento, ya me acuerdo. En realidad no soy una sombra, nací en el mar de las almas humanas. Mi verdadero nombre es Silky. De en adelante yo soy tú. No me acuerdo de esta persona. Aunque creo que sí estaba. Solamente lo creo. No sé de qué elemento es que vivirás tiene y nada, pero ya lo veremos. Tengo demasiadas personas para ver que funciona la gente y gente que no he utilizado. No he subido de nivel, pero es que es muy difícil ponerte a subir de nivel a todas las personas. No hay suficientes combates en las mazmorras salvo que farmees y no voy a farmear tanto. Para nada. Una cosa primero. Nivel 6 no está mal. Debería dejar de equiparme a la gente antes de mirar sus cosas. Uf, debil a dos cosas. Pero tiene buffu. No tenemos a nadie de hielo, no está mal. Pero no tenemos a nadie de hielo. El juego no piensa que vaya a tener a nadie de hielo por ahora. Creo que va a haber poca gente que tenga debilidad al hielo. Arsene. Habrá que subirlo de nivel un poquito. Ando, un cofre. Vamos a llevarnos lo que contiene. No hay un guardia. No pasa nada. Oye, Joker. ¿Creo que podemos embuscarlo desde aquí? Debe ser lo mismo que cuando te escondes y te la lanzas a un enemigo. Inténtalo. Muerte desde el aire. Tú. Eres tú solo. No tendrás más nivel por algún motivo. Pero Jack debería tener debilidad al hielo, ¿verdad? Ahora, yo creo que soy de ver al fuego, pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No es débil al hielo, curiosamente. Tienes poca vida. Negocia. Negocia por tu vida. Ven conmigo. Tú. Conmigo. Deja el chat puesto un rato. No importa. Cuando el enemigo está en una situación difícil, puede intentar comprar su vida. Puedes negociar con él e incluso ganar una persona. Y además sale en la imagen Piro Jack. Esto está clarísimo. Según su personalidad, rogará o no. Las sombras tímidas suelen rogar. Pero las irritantes, las irritables casi nunca lo hacen. Si no conseguimos nada más, es triste. Me rindo, ten cuidado, por favor. Dame. Tú. Cuerpo sexy, nena. Gracias, jo. Tenía el corazón en asco. Ya me acuerdo, jo. Van a decir, jiji, jo, jo. No soy una sombra, jo. Habito normal de corazón humano, jo. Soy Jack O'Lanter, jo. Es Piro Jack. Da igual que le hayan cambiado el nombre. Es Piro Jack. Yo soy tú y tú eres yo, jo. Y jiji, jo, jo. Porque dicen jiji, jo, jo. Con H, pero yo lo traducí como jiji, jo, jo. Y ahora dicen jiji, jo, jo. Ja, pringados. Tenía yo razón. Esta vez todos locos. Todo menos yo. Y tengo un Piro Jack, así que eso es bueno, aunque se llame Jack O'Lanter. No se ve que las sombras también piden clemencia. Me sorprende, la verdad. Las sombras tienen sentimientos, ¿sabes? Se sustan si las acorralas. Y dicen jiji, jo, así que está bien. La cosa ha mejorado. Puede que valga la pena forzar estas situaciones para que supliquen por su vida. Lo llevaba intentando un rato. Porque tú los sigues matando, estúpido gato. Las sombras tienen actitudes diferentes. Si les sacamos partido, las negociaciones pueden ir mejor. Intentaré decirte las respuestas. Que quieren escuchar las sombras según su personalidad. ¿Qué? ¿Me vas a dar chetos? Las sombras enemigas tienen una personalidad que determina las respuestas que quieren oír. Tenlo en cuenta a la hora de negociar. Pero muchas respuestas son bastante que no tienen sentido. Que no parece que fuera a ser la respuesta correcta y luego la es. Las sombras alegres quieren respuestas graciosas. ¿Ok? No serias o vagas. Ya, pero es difícil determinar a veces una respuesta a lo que es. Además, en texto escrito, la entonación no funciona. Las tímidas prefieren respuestas amables, no vagas o graciosas. Pero no se sabe cuál es cuál realmente. En muchos casos. Las retables prefieren respuestas serias, no vagas o amables. Las tristes quieren respuestas vagas, no serias o graciosas. Apuntar esto en algún lado. Porque ya no me acuerdo. Puede poner la personalidad de una sombra, elegirlo durante una retección o en la pantalla de análisis. Debería poner la pantalla de análisis alguna vez. Anillo de brisa. ¿Qué hace y lo quiero? Este accesorio parece tener un poder especial. Seguro que sirve para algo. Anda, no jodas. Hay accesorios que conceden habilidades. ¿Esto era así? Si algún miembro del grupo de equipo no puede utilizar la habilidad que otorga. Ahí va a haber anillos chetos de cojones, seguro. Para información es un accesorio dar a las cosas de darle. Y me han dado de brisa, que imagino que será viento. Lo que me he puesto es lo del espíritu de Samurai, vale. Sí, es Garu. Pero bueno. No nos hace falta ahora mismo. Pero es más personalización. En la foto salía que Piro Jack es débil al hielo. Pues no contra el que hemos luchado. Qué desgraciado. Pues contra el que hemos luchado absorbe fuego, lo cual está bien. No ponía que fuera débil al hielo. Me ha hecho trampas. Pero no se le tiene en cuenta a Piro Jack. Es adorable. Es por ahí, pero esto que es para volver. Deberíamos ir a fusionar. En cuanto lleguemos a la siguiente sala de guardado, podemos volver al principio a fusionar. Y no está lejos. Tío. No tiene muy buen aspecto. No creo que nos vamos a ir más adelante de esta manera. ¿Deberíamos ver en algún lugar? Espera. Vea ahí. ¿Qué es eso? ¿Tranemos una ropa sobre eso y la climbamos? Me voy a inventar un gancho de la nada. ¿Qué me has puesto? ¿Qué es esto? ¿El gancho del Smash Joker tiene un gancho? Porque claro, en el original no teníamos gancho ni nada. ¿Qué estás tocando? Y debería quitar el chat. ¿El arpeo? ¿Por qué no gancho? Es gancho. Es un gancho. No es que fuera un arpón así rollo... Barco ballenero. Si actúas con casa todavía bien, Joker. Vamos a intentarlo así. Primero pienso robar cosas. Puedo usar el arpeo. ¿Ok? Para hacer ciertas ubicaciones de un palacio donde se esconden caminos secretos o cofres del tesoro. Voy a tener que estar atento así que no tengo muchas esperanzas. Cuando estás cerca de un lugar que puedes usar el arpeo, sigue siendo raro, tu mano izquierda tendrá un brillo azul y parpadeará cuando puedas utilizarlo aún. Así seguro que consiguero no prestarle atención. Tu tercer ojo te ayudará a ubicar objetivos con los que puedas usar el arpeo. Para varias posiciones, para sacar el mayor partido. Lo que tú digas. Pero antes... Bueno. Es muy descarado en el tercer ojo. No hay posibilidad de error. Lo único que puedo no recordar es que hay que darle al L1. Me lo muestra, vale. Agárrate como puedas. Sí, pero puedo robar... Hay cosas que robar. Y parecía que había una puerta lila que suele significar... Pensaba que significaba volver al... Volver hacia afuera, pero no. Más cosas que limpiar. Maravilloso. Tenemos que hacer la colada eventualmente. Aunque estas armaduras tampoco son... Grandísima cosa. No luchemos contra ese tío. Ese tío tiene mala pinta. Sí, parece bastante fuerte. No solo eso, parece más consciente del entorno que el resto. Más vale que tengamos cuidado, que no nos vea. Así que... Lo primero es lo primero. Vamos a volver... A la entrada. Hay que fusionar y luego cambiamos de trajes. Parece que te hace menos tu prisión. La solución es fácil. Pyrojack se queda. Y Arsene se queda. Los demás podemos fusionar al azar a ver qué sale. Y lo más importante es registrar a las personas. Para poderlas sacar... Al nivel adecuado. Fusión de cosas de fusionar. Veamos qué podemos hacer. Tengo nivel 6. No puedo hacer a la mitad. Ah, Saki Mitama. Sacrificando al Bicornio y al Este. Podemos hacer Incubo. Al Incubo. Prefiero a Saki Mitama. Tiene que ser mejor, sin duda. Tiene crecimiento 1, eventualmente. Y lo vamos a conseguir con la subida de nivel, que yo sepa. Eso es que gana automáticamente experiencia, aunque no lo usemos. Esto no está mal. ¿Por qué no? Debe ir al viento, pero bueno. Y podemos ponerle Aji y Bufu. No está mal. Aunque Tarukaha y Tarunda estas cosas, luego tengo que ponerlas... Son útiles, aunque no las use el suficiente. Pero por ahora lo que quiero son habilidades elementales. El crecimiento es muy bueno para irlo pasando a otras personas, sí. Porque así, si necesito que suban de nivel alguna persona para que aprenda habilidades... Pueden tener crecimiento y así simplemente que suban pasivamente. Amor y simpatía es todo lo que necesitas. Seré tu máscara y conocerás la pasión más intensa. Vale. Y luego esta persona la necesito para fusionar más adelante. Porque las mitamas todas... Uh, chetos. ¿Cuál es Cloto? Ah, no me dejan ver la silueta. No quiero sacrificar a mi Yakolanter, pero siempre lo puedo volver a sacar. Y sigue siendo raro que seas Yakolanter. Pero Inkubu es otra opción muy sexy. Tengo que librarme de gente, pero las fusiones son demasiado... De demasiado nivel. Sukubu no puedo por los pelos. Pero si me la dejo ahí, luego podré... Y Genbu... Genbu solía ser una persona de bastante más nivel que nivel 7, ¿verdad? Genbu podría ser interesante. Niega el daño de hielo. Lo cual está bastante bien. En persona 4 no era una de las... No últimas, pero bastante más avanzadas. Era el final Genbu, sí. Era mucho mejor. Ahora es... Nah. Genbu me gustaría tenerlo, pero necesito un nivel más. Y Sukubu también. Luego... Voy a fusionar... Hay Inkubu... Aunque Inkubu debería estar para capturar, ¿verdad? Inkubu lo hemos llegado a ver. Debería ser capturable. ¿Debir al fuego? No lo diría. Y sacar al Yakolanter de nuevo. O sea, como aparecer... Debería aparecer para ser capturado. Pero cuantas más fusiones, cuanto más compendio rellenemos al principio, mejor va a ser para después. Lo voy a hacer. Estoy loco. Crecimiento se viene. Y como eres débil al fuego, no vas a prender fuego. Le voy a pasar fuego. No tengo el enlace del diablo, no importa. Y ahora saco del compendio al otro. Sí, crecimiento, EA. Soy Inkubu, ahora que soy tu máscara. No volverás a pegar ojo. ¿Eres tú el que causa la cosa esta rara con los ojos de Camosida? No me digas más, por favor. No quiero saber nada. Y luego puedo fusionar a Tsukubu y a Genbu, que me gustarían bastante. Primero, ¿puedo registrar las nuevas fusiones? No, en cuanto se fusionan, se quedan registradas. Sácame uno de estos. Ah, tengo 15.000 dineros. Hemos debido conseguir algo de dinero en la mazmorra, de todas formas. Y luego tenemos cosas que vender, por suerte. Eh... me voy. Sí, demasiadas personas chetas gratis. Así se puede hacer el juego en un segundo. Pero no vamos de eso. Vamos de hacerlo lo más lento posible. Así que... Cambiarnos de traje, ¿tú qué crees? Pero antes guardar. Y en cuanto tengamos nivel 7 y nuevas fusiones que sí tenemos que hacer por huevos. Otra cosa es que me acuerde. Vale, chicos. Hay trajes que no hemos visto. Y la ropa de samurai me intriga. ¿Tú no tienes traje de samurai, gato? ¿Tú no tienes traje de samurai? 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 Esto lo que sea. Y ya está. ¿Por qué no? Ah, pijo. Estos son del Shin Megami Tensei. Quiero decir 4, pero no estoy seguro. Y el gato no sé lo que es Me parece la mosca humana Pero vale Hombre, soy de medieval, medieval No es tan medieval, es una cosa rara Pues al menos de no dejar que me ocupe yo Como tú veas Pero no voy a dejar que te encargues tú ¿Tenemos algún objeto consumible Que solo se puede usar aquí? Me alegro que me has preparado, Joker Hora de descansar El kit de aguante solamente es para lugares seguros Todo el mundo ha bajado algo de PE Podemos usarlo Uf, menos mal ¿Algo más de lo que quieras hablar? Nada, vámonos Arreando Aunque tampoco he recuperado mucho el gato Que era el que más me interesaba Que recuperar a el PE 20% tampoco es gran cosa Pero bueno, no sirve Eso se puede robar Vaya que sí Me cago en... Oye, no, vale Estar escondido detrás de la puerta Buen caballo No he esperado que la música fuera tan movida Empezamos a probar debilidades Pero este me temo que nos lo cargamos Pregunta importante que no me he fijado ¿Tengo equipado el Hikikoho? Porque quiero que suba experiencia Luego puede ser un... Eventualmente puede ser... No, no lo tenía equipado Tenía equipado al Incubo Cosas mías Quiero que suba de nivel para que aprenda habilidades Es importante para futuros Black Piro... No Perdón Es Piro Jack Es el de fuego Joder Es el... Jack Frost Black Frost El libro de la reina Sí, esto era puzles que había que hacer Que no me acuerdo como era ¿Es un libro especial o algo así? Hay que entrar en todas las salas Para hacer algo y cosas Pero sí, eventualmente para un Black Frost A los Frost hay que subirlos de inmediato Ah, la Black Frost es... Bastante del final del juego Y no era tan fuerte como antaño Ojalá lo hayan buffado ahora ¡Hola a vosotros que podría haber capturado! ¿Os afecta el fuego? Pues disparemos un poco ¿De qué estaba hablando precisamente, Anne? Tengo alguien con fuego yo Para que no gaste tanto Anne A lo mejor Es Piro Jack Es Piro Jack Ya os tengo Así que... Aunque podría intentar robaros dinero Pero bueno Las negociaciones son para los... No negociamos con terroristas Sobre todo no cuando van vestidos así Bueno... That enemy was really weak It's somewhere Mierda, me han engañado. Era todo parte de su plan para que me desvelara. No hace falta matar a ese especialmente ahora mismo. Continuemos. Y esta vez no pienso dejarme capturar tan fácilmente. Gaticos. Y la otra. Analizar, joder. Viento. ¿Me dicen las debilidades de todo el mundo desde el principio o es porque tengo a estas personas ya? Porque si me dicen las debilidades desde el principio está muy cheto. Tiene que ser porque las tengo ya. Fuego, electricidad o viento. Estoy gastando SP como si fuera gratis. Al final del castillo lo voy a lamentar. Es fuego, electricidad. Que lo gaste este, que así nunca gasta SP. Os tengo a todos, así que... Si aparece el nombre, no me fijo en el nombre. No me fijo en los detalles a veces. No me fijo en los detalles. ¡Magenífico! Percibo algo extraño. Nos llevamos el libro, ala. El libro de los cachas. ¿Eso era, sí? ¿Bueno? No recuerdo los detalles, pero no recordaba algo así. No has visto a nadie. Aquí no hay nadie. Madre mía, yo estoy... Espeso. Es que no hay buen sitio para esconderse. Ya volverá a pasar. O tal vez no. Tengo que ir para allá, así que... Está el tío de rojo por ahí. Fuego y disparos. Creo que lo estoy dando mal. A pasar el testigo y estoy dándole ayuda. Y así me dice a quién se lo tengo que pasar. Pero bueno, para el resultado es el mismo. También tengo fuego con el personaje, joder. Tengo que dejar de hacerle caso al gato. Violencia siempre es la respuesta. ¡Vamos! Se me carga el cuello. Está siempre mirando ligeramente hacia el lado. Por la configuración que tengo donde tengo la pantalla. Ahí está el tío Cheto, como habíamos dicho antes. Aunque quiero eso. Percibo algo extraño en este libro también. Nos lo llevamos. Libro del esclavo. Suena algo importante. Por que lo digas tú, gato. El tío este está haciendo perrito guardián a la puerta. Donde tengo que avanzar. Creo que al final voy a tener que enfrentarme a él, quiera yo o no. Pero bueno. No, aquí hay otro tío Cheto. Hay dos tíos Chetos. Voy a guardar, tal vez. Pero creo que tengo que enfrentarme a él. Aunque bueno, siempre puedo ir por atrás. Gato, toma algún refresco. Le hace falta un poquito de placenta. Ahora, suficiente. En cuanto se dé la vuelta, en lugar de luchar contra él... Aunque creo que técnicamente podría enfrentarme a él. Voy a pirarme. Este es igual que el que hemos visto antes. Si mal no recuerdo, solo hay que tirar de esta. Espera que hay una máscara redonda de abajo. No creo que reaccione. No sé que pongamos algo ahí. No me he saltado nada, ¿verdad? Entonces damos una llave. Me pregunto dónde estará. Vamos a buscarla. Fuera de aquí. Pero he entrado en todas las salas optativas. Sin contar continuar hacia adelante, claro. No pienso enfrentarme. No pienso enfrentarme, vamos. Ah, esto a lo mejor no tanto. Un segundo, que me están mirando. Ahora sí. Esto era lo que teníamos que hacer todo este tiempo, ya decía yo. ¿Con qué biblioteca? Algo huele mal aquí, está claro. Son demasiados libros. Es la cultura. Venga, ya. Una biblioteca en un castillo tiene que haber algún tipo de mecanismo secreto por aquí. Vamos a echar un vistazo, Joker. Sí, pero si cerráis la puerta os lo agradecería. Percibo algo extraño en este libro. Son hojas con tinta. No sabría qué hacer con ello. El libro del rey. Parece importante, de verdad. Esta vez sí. El mapa del mundo. No. Aquí hay un montón de libros diferentes. Los títulos no tienen ni pies ni cabeza. Este libro lleva el nombre de Sijo. En el título. Un momento, no solo este. Todos los libros aquí son sobre alumnas. Antakamaki. La muñeca encantadora. La madre. ¿Qué naices es esto? Oye, antes hemos encontrado un libro. No es un movimiento para usarlo. Vamos a colocarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, puede que pase algo si ponemos un libro en este estante. Aquí son alumnas. Tiene que ser el libro de la reina, digo yo. Siempre podemos cambiarlo. Los esclavos serán los alumnos. El rey Camosida. La historia de Camosida. Tras los pasos de Camosida. Las religiosidades de Camosida. La ley de Camosida. ¿Y qué coño? Todos estos putos libros hablan de Camosida. El rey. ¿Y los cachas? Un segundo. Los libros de esta estantería me resultan familiares. Son los nombres de los miembros del equipo de voleibol. No jodas. Los títulos son todos nombres de peña del instituto. Rui Sakamoto. El simio vulgar. Este es el de Skull. ¿Qué coño se cree el capullo este? Creo que va a ser los esclavos, pero por ahora no voy a poner nada. A ver qué es el otro. No me salen las cuentas, solo hay tres. Puede que uno de los libros sea para engañar. Yo creo que va a ser esclavos. ¡Ostras, se ha abierto! Bien hecho, Joker. He vuelto a intentar pasar el diálogo de Ryuji y he pasado el del gato. Tampoco habría dicho nada demasiado. ¿Qué mierda es este sitio? Hay fotos de Sijo por un tubo de Sijo. Pero no estabas por Anne. Estás bien, le haremos pagar por esto. Hay que seguir. Hombre, es una sala secreta. A lo mejor está por Anne, pero luego en secreto está por Sijo. Eh, patada en los cojones. Joder. Lo he vuelto a hacer. Si tengo puesto que se salte automático el texto, coñe. ¿Esto es nuevo? No, no, no. Había un secreto en una biblioteca, pero no recuerdo... Que el puzzle fuera el mismo exactamente. Pero recuerdo... Una sala de tortura la recuerdo. Yo creo que esto estaba ya antes. ¿Puede? Estoy segura que se siente malo. Pero debemos buscar este cuarto. Pero debemos buscar este cuarto. Pero puede que no estuviera en la foto de Sijo, a lo mejor. ¿Esto es? ¿A medalla? Ah, la llave. Creo que esa es nuestra clave. ¿Recuerdas aquella roja de indentación que vimos en los barros? Espera. Hay algo debajo del metal, también. Es una mapa diferente de la que tenemos. Esto es suerte. Vamos a llevarlo con nosotros. A ver si nos da tiempo a llegar hoy. No hace falta descansar, gato. Tenemos refrescos. Aunque ahora menos. No sé si es bueno darle bebidas carbonatadas a un gato. Pero... Sobre todo complacenta. Pero ya está hecho, así que... Vaya por Dios. Eh, oye, ¿qué hacéis? Gastar... SP, aparentemente. No ven justo ahora. Así que mejor vamos a tener que derrotarlo. A hora de abrirse paso. ¡Un momento! Está murmurando. Esto es nuevo. ¿Qué te ha dado la pista? ¿La electricidad? No parece pa' tanto. Buen esquive. Enemigos que reaccionan. Vaya por Dios. Pero explotan. Sí, luego explícamelo porque no me han quedado claro. En el metadero 6 sombras se llaman sombras catastróficas. No suelen entrar en acción, pero se defienden si son atacadas. Y a veces hacen ataques adicionales, solo pa' joder. Son fuertes, pero cuando se derrotan dejan caer un objeto y luego explotan haciendo daño a las sombras cercanas. Cuanto más daño reciban al perder, más daño reciben a las sombras cercanas. Intenta matarlos con overkill, vamos. Si derrotas una sombra catastrófica al reflejar un ataque o mediante desesperación no explotarán y soltarán objetos. Ok. Ahora, estas están chungueras. No gastar. Ah, mierda. No iba a ser tan fácil. No usamos las mismas mecánicas. ¿Cuál era el punto débil? Electricidad. Tengo casi de todo menos electricidad, me parece. Una lástima. ¿Puedo bajar la defensa? Claro que eso no es defensa especial. A ver cuánto le quitamos. No suficiente. Que se muera el gato no es bueno, pero esto va a reventarle. No me he fijado que me ha soltado. ¿Qué ha soltado? Avalorio. Bebida muscular, pero me da PS, nadie le interesa. Piro Jack, que no ya colanter, sube de nivel, lo cual me parece bien. Nunca he visto una sombra ponerse así, ni yo, en el Persona 5 original. Pero novedades. Yo a las que tanto miedo... A las que dan tanto miedo las llamo sombras catastróficas. Así que dan miedo, ¿sí? Se regalarán SP ese día demasiado cheto. Pero mientras sepamos encargarnos de ellas, podemos hacer que nos sean de ayuda, ¿no? Eso es, si nos encontramos alguna más, ocupámonos de ella primero. Si no, si es que es definitivamente la cosa. Al final no usamos el libroso tan raro de musculación. Cierto. Ah, sí, el de la mierda de esa de los secretos de los músculos. Exacto, ¿por qué no lo habremos usado aún? Entra lo que dice Spencer, pero debemos centrarnos en el palacio. Si te ocurre dónde puede ser el libro, dinoslo, ¿vale, Joker? Me lo puedo quedar yo para leer en el metro. A lo mejor me eché a las estadísticas. No se puede lo usar en otras ranuras de alguna sala anterior, no tiene pinta. O sea que lo de los músculos habrá que usarlo eventualmente. Puede que las sombras... Interesante. Músculos divinos, músculos de machote... Madre mía, todos van de lo mismo, este tío está asesinado con sus músculos. ¡Qué asco! Metámoslo. ¿Ese no va a ir? Igual hay que con ese espacio por lo que no tratas... ¿Por qué no tratas de llegar hasta ahí? ¿Es cool? ¡Eh, aquí hay algo! ¡Allá vamos! Genial, toma, quédatelo, es un objeto. Proteínas. Tiene sentido. No hay ningún interruptor secreto, pero hemos conseguido algo útil. Para mí ha sido un éxito. Vaya mamá, rachada. Me he visto lo especial para ello que el palacio ha explorado todos los rincones de la sala. Está en el medio de la sala, no en un rincón. Sigue así mientras avanzamos por el palacio, ¿vale? Ahora de vuelta a la infiltración. Y quería robar cosas, no meter libros. Guardar para empezar y cambiar de trajes. Vamos a ver qué más tenemos. Traje de samurái. Esperaba que fuera más samurái de verdad. Uniforme del equipo sombra. Todos estamos equipados. A ver qué es. Ah, un momento. Estos trajes... Creo que eran simplemente trajes especiales de este juego o algo así, del 5. Porque el gato se parece a un enemigo que luego hay más adelante, ¿no? ¿De la arena? A lo mejor técnicamente es de la arena, pero estos trajes son nuevos. O eran nuevos definitivamente cuando el Persona 5, yo creo. Son un poco extraños, pero vale. Eran diseños originales, pero yo creo que puede ser que la música sea de la arena o algo así. O no... En el Persona 5 estaban ya, ya. Pero que no son... Que son originales, quiero decir. Que no son de ningún otro juego realmente. Pues vale. Aunque el gato, yo creo que eso así con la... Esto rojo era algún enemigo que había después. En otro palacio. Pero bueno, tenemos que volver a esquivar al mamarracho este. Y meter la cosa en la cosa de meter. Y pirarnos pa'lante. Aunque puede que los enemigos rojos ahora sean de estos fanáticos raros. Usamos la medalla. No fanáticos, ¿cómo la llama el gato? Podemos seguir. Por aquí se veía algún sitio importante. Vamos. Catastróficos. Sí, vale. Fanáticos, catastróficos... Lo mismo me da... Que me da lo mismo. Vaya, si lo sé, no guardo. Tenemos otra sala de guardado aquí. Hay que guardar todas las veces. Absolutamente todas las veces. Siempre guardar. Y se pueden guardar dos veces mejor. Seguro que cambiaremos las tornas a nuestro favor si pudiéramos acabar con estas sombras catastróficas. No me gusta que me digas que va a haber sombras catastróficas justo delante posiblemente, gato. Pero vamos a esta sala que no parece especial. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No es una trampa? Tiene que ser una trampa. Hola. Me estoy infiltrando y aquí hay muchas rejas. ¿Nada? ¿En serio? ¿Para qué sirve esta sala? Me estoy dejando atrapar. Que alguien me atrape. Bueno. A la vuelta tiene que ocurrir algo entonces. Esa sala no me acuerdo de ella. Yo creo que se entraba directamente a esta sala. Pero bueno. Espera, Joker. ¿No te parece sospechoso que la vigilancia no ha sido tan grande? Me parece más sospechoso la sala de antes que era una jaula para nosotros. Pero el tesoro está más adelante, ¿no? O sea, no hay más opciones que continuar. Supongo que tienes razón. Pero antes debemos prepararnos para lo que pueda venir. El gato me hace spoiler. Debemos recuperar SP antes. Creo que estamos bien. Pero déjame comprobarlo. Vale, el gato tiene poca vida. Usaré un objeto de curación que luego nunca uso. ¿Quieres proteínas, gato? Le estamos dando de comer cosas más raras al gato. Se va a morir más rápido. Ahora, chétate de proteínas, gato. Y luego tómate una medicina. Ahora, fantástico. Ahora, toma por culo para adelante. Vamos, de traje. A la boda hemos venido preparos, por lo menos. ¿Es un gimnasio? ¿Qué? Lo entiendo. El gimnasio es algún tipo de lugar hermoso para él. Él es un diablo ahí. No puedo creer que puede pensar así. Especialmente después de lo que hizo a Shiho. Dios, ese tío me hace muy malo. Solo esperas, Kamoshida. Lo veo. Ah, vale. Esto impone más. No es una... Una hada o algo de eso. Debería afectarle la oscuridad. Posiblemente es un angelote. O mierda, se está chetando. Tutorial. Por si acaso pensabais que en un subjefe, en un semijefe, no os iban a poner tutoriales. Pues toma. Cuando te proteges, reluces el daño recibido. En los jefes es importante protegerse. De todas formas. Reluces el daño recibido durante un tiempo. Estás a salvo de los derribos y de los estados alterados. Si crees con un enemigo, va a usar un ataque poderoso y te van a avisar. La mayoría de las veces, o atacar a tus puntos débiles, deberías protegerte. Descaradamente me dicen que me proteja, pues yo me protejo. Hagamos caso de los tutoriales. Y ahora... Supongo que le afectará a Iha. Pues no. Probemos todos los elementos como siempre y luego ya veremos. Aunque habría que curar a Ann. Puede curarse a sí misma. Y yo tengo a Hi para mí, si hiciera falta. Está en calma. Oh, wow. ¿No piensas atacar? Pirojak, Hihigoho. A por él. Nah, no he esperado otra gran cosa tampoco. Pues hala. A Kribi y Morsle. Tú, sin embargo, Ann... Resiste fuego. Cuerpo, 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 tampoco creo que vaya a ser una gran... Eh, gastemos las balas. Eh, gratis. 95 de daño gratis. Ok. Ya sabéis, lo que toca, aun cubriéndonos, nos quita más de media vida el tío. Y no parece que tenga puntos débiles. Los semijefes no suelen tener puntos débiles. Ahora, los jefes normales sí deberían tener algunos. ¿Hay algún elemento que no hayamos probado? Hielo. Pero dudo que el hielo... Funcione. Pero por intentarlo... No funciona. Alguien no ha disparado. El prota no ha disparado, ¿verdad? Luego disparo con el prota. Ataque normalito. Tampoco hace gran cosa, pero tampoco hace poca cosa. ¿Viento no hemos usado? Viento sí hemos usado. Está a puntito. Con el gato usamos viento cuando hice las pruebas de los elementos. Os ataques normales y total ya. Curamos cuando haga falta curar. Cubrámonos cuando haga falta cubrirse. Y eso es todo. Ahora el juego cambia mucho. Se basan disparados a todo lo que se mueva. Es que es gratis. Esos niveles me hacen falta. Tengo que hacer fusiones. Parezco... Robin del futuro o algo así raro con este traje. Es una cosa muy rara. Pero... Que un semi-jefe no te haga puntos débiles no es nada raro. No sabía que podían ser tan duros. Sí, parece que se ha empeñado en detenernos. Nightwing. Ah, sí, se parece a Nightwing. Bastante, además. Joker, te he enseñado ya unas cuantas cosas, pero no hay tiempo para lecciones. ¿Cómo que no hay tiempo para lecciones? Si vamos a tutoriales todo el juego, cabrón. Voy a recomendar la información que necesitas para combatir. No olvides echarle un ojo más tarde. No pienso hacerlo. Gracias. Mierda, hay más y son más de tres. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? Un momento, esto... No, el tesoro está más adelante y tiene que haber un camino para llegar hasta él. Esto no me suena. ¿Ves algo que nos pueda seguir para pasar por aquí al loro? ¿Cómo que al loro, gato? Que hay que usar el gancho. Hay que usar el gancho, seguro. Esto es nuevo. Bueno, si es que el gancho es nuevo. O el arpono, como lo hayan llamado. Ha faltado poco. Buena, Joker. Ha sido un enganche de categoría. O sea, enganche de la palabra derivada de la palabra gancho, gato. Ya podemos investigar esta zona. Vamos al lío. Hasta que no digan al turrón o algo así, yo no estaré contento. Pero bueno, cada loco con su tema. El verso parece un poco roto. Nos lo podemos cargar. Y hasta aquí llegábamos más adelante. Teníamos que hacer todo el parkour. Oh, guau. Entonces la zona de abajo no se puede explorar. Sí, se puede explorar. Es que esta era la forma de subir. Antiguamente. Pero ahora el gancho tiene el poder. A ver, yo quiero robar cosas de robar. No esconderme. Y sobre todo no volver hacia atrás cuando me escondo. Gracias. Hay mucha gente. No me voy a enfrentar a todos ni de coña. Podemos utilizar el método cobarde. ¿Hay algo que robar aquí siquiera? ¿O estoy recorriendo esto solamente porque sí? Podría haber seguido por arriba tan tranquilamente. Y la sala esa que es como una jaula de atrás. ¿Para qué cojones esta? Más gente que en la guerra. Y sin embargo en la otra escena solo pusieron tres enemigos para decir ¡Uh, son demasiados! Quiero una escena. Quiero ir por ahí. Tengo cierto interés en ver que hay por ahí arriba. Pero como me enfrente a uno, me tengo que enfrentar a todos. Me ha visto alguien. Alguien me ha visto. No has visto nada. Estoy en casa. Me da igual que suba el porcentaje. No se va a cansar, ¿eh? Ya no puedes verme, tío. ¿De verdad? Oye. Estamos en un sitio cerrado. No puedes enfocarme como en un foco que me vas a dejar ciego. Además, este es el camino normal, ¿a que sí? No sea posible. Podría haber llegado aquí. ¿Todavía me está apuntando? Madre mía, gracias a Dios. Se ha cansado por fin. Mátalo. Tendría que bajar abajo y vete tú a bajar, ¿sabes? Un segundo. En estos sitios hay cosas normalmente. Tiene que haber cosas. Algo es algo. Bastón de la gloria. A lo mejor estar a la forma en la que se suponía que tenía que haber pasado sin tener que ir por abajo liando la parda. ¡Ah! Bueno, da igual. Agua bautismal. ¿Es HP también, tío? Dame SP. Ahora sí podemos continuar de forma normal después de esta pausa. Un momento. Por aquí no he venido, ¿no? Ya hacía yo. No sé lo que hace, pero me parece correcto también. Sube, 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 sube. ¿Qué tal por aquí? Sube, gracias. Ahora es cuando podemos avanzar normal. Ahora es cuando podemos avanzar normal. Cabrio de esos para engancharse. En breves. Aquí dentro hay un enemigo muy descarado. Aquí no hay nadie. Han retocado un poco las mazmorras, sí. Me gustaría, aunque gustar es un término muy duro, un caballo de esos. Pero como hemos subido de nivel tengo fusiones que hacer y posiblemente no hubo ranuras. Es verdad, pone Kai, sí. La música es de la arena, yo creo, ¿no? Es de la arena, seguro. Uf, tengo Bufu, probemos. No. Tampoco. Va a ser CEO. Y el traje es el Scramble. No, hombre, se lo ponen en el Scramble, pero el traje literalmente es nuevo. Tenemos que hacer CEO para capturar uno de esos eventualmente. A un caballo medio muerto. Vale. Un paseo en barca. Decir que es demasiado fácil es decir un paseo en barca. Esa expresión sí que no la había oído nunca. Decir un paseo por el parque, sí, pero un paseo en barca. Más cosas en negrecidas, maravilloso. El juego es racista, no comprende las cosas negras. Ahí el gato encerrado, la puerta tiene hasta enredaderas. Esto es definitivamente nuevo. Definitiva, definitivamente nuevo. A jugar por su aspecto hace mucho que no viene nadie por aquí. No tienen ganchos. Me pregunto qué hay allí. Nos acercamos a echar un vistazo. Me... Sí, 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 lo sé. Tengo que usar el gancho. O el arpeo, si ese es su auténtico nombre. Sé que estáis en el 2016, pero usáis expresiones que de verdad que no... No comprendo. Esto es súper sospechoso. ¿Qué es, gato? ¿Y por qué sabes lo que es? Esto es nuevo. Esto nunca lo habíamos visto hasta... ¿Qué cojones? ¿Semillas del deseo? ¿O sabes lo que es? Sospecho mucho que sepas lo que es, gato. Bastante. Pero bueno. Cuéntame. ¿Por qué sabes esto tú? Lo cual se origina por el tesoro. De repente no te inventes que se origina por una semilla. ¿No? ¿Eso es el tesoro? Según lo que tenemos entendido hasta ahora. ¿Un gato te lo inventa sobre la marcha? Y ya está. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nos lo tomamos. Puede ser tan precioso como un tesoro, pero es todavía bastante raro. Lo hacer nuestro solo nos hará bien. Creo que. ¿Es realmente bien que lo tomamos? No lo parece. No lo sé. 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 Tiene pinta de malvado. Lo probaré de todas formas. Para nosotros. Joink. En inglés es seed of will. No es... Bueno, es semilla de la voluntad, no del deseo. Ah, para el caso es lo mismo. Trae para acá. Tío, es maligno por cojones. Un malvado. Semilla roja lujuriosa. Me van a dar algo si las colecciono todas, seguro. Por obligación. Y creo que... ¿Nunca ha sucedido? Espérate, ¿hay más de una aquí? Pensaba que sea una por mazmorra. Hay que ir tirando en marcha esta opción de lo mismo tal cual. No esperaba que hubiera tres de ellas. En algunos lugares del palacio la condición del señor del palacio está concentrada. Debido a la distorsión hay semillas que son evidentemente malvadas. En cada palacio hay tres semillas. Y las tres parecen malvadas. Cuando consigas una recuperas una pequeña cantidad de PE. Joder, macho, qué chetos. Pulsa R1 para abrir el mapa y ver las semillas conseguidas. Ok. Vale, pues no podemos salir de un laberinto o de una mazmorra hasta que no tengamos todas las semillas. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No creo que estén super mega escondidas. Normalmente encontramos bastantes, por no decir casi todos los secretos, pasando un montón. Esa sí que me gustaría conseguirla. No tengo yo mucho SP, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos, vaya. De perdidos al río. Uh, te quiero. Los enemigos violentos tienen oligas rojas, patrullan por los palacios y sus niveles son más elevados que las demás sombras. Para negociar con un enemigo violento primero hay que fingirle daño hasta que cambie su posición de combate. Después podrás retenerlo. Pero es que me dice, está muy cheto. Se me ha olvidado, tengo que ir a fusionar cosas. No sé si tengo hueco. No sé si tengo hueco. Y el nivel 9 no es pa' tanto. Tenemos nivel 7. Berith, no me acuerdo qué te afectaba, pero este tío me gustaría tenerlo. Ahora, dice que podía negociar, pero tengo nivel de menos. No voy a poder negociar realmente. Probablemos Bufu, pero no sé yo. Oh, puede que sí. Oh, qué bien. Ahora mismo no me deja negociar. No me va a dejar negociar. Tiene que cambiar de postura de combate o lo que sea. A lo mejor se hacemos que se rinda. Si te afecta el hielo, el fuego duro que te afecte. Pero ¿y si te duermo? Oh, no esperaba que pueda funcionar. Bueno, pues... ¡Despierta! Oh, no le afecta. Pero como está dormido, se recupera vida. Pero por lo menos no nos ataca. Técnico. Si hacías estados alterados y luego usabas una técnica elemental, le afectaban más. No me acordaba de esto. Pero... Berith es una persona física, si no recuerdo mal. Las personas físicas son bastante buenas. Puedo intentar hablar, pero no creo yo que haya... que funcione. Voy a probar. Dame... ... tus poderes. Nah. No funciona, no me deja. Eh, tú sabrás. Los técnicos los han mejorado, porque antes no estaban mal, pero no eran para tanto. Ahora estás por la labor, aunque ya creo que va a ser tarde. Y... Te mato y ya está. Yo lo que quería era el tesoro. Y parece un buen sitio para gastar la llave. Sigue sin convencerme el look este de hombre mosca que tenemos. Pero bueno. ¿Más soltana ropa sucia? O vale. Demasiado débiles era un enemigo rojo. Voy a usar mi ganzúa. Lático de culpa. Anne, te toca. Anne. Eso es. Úsalo. Voy a suponer que es mejor y ya está. En lugar de mirar las cosas de mirar. Y ahora sí, avancemos normal. De todas formas, no cortaré dentro de mucho. No vamos a llegar al final del castillo, pero nos vamos a quedar casi, casi. Mañana podemos hacer el final del castillo más... ¿Hemos llegado a la zona que creo que hemos llegado? No, esto es diferente. Esto es diferente. Puede que el castillo sea más largo ahora. Haremos el final del castillo más el jefe, claro. Con el cual no íbamos a luchar. Le han cambiado la decoración. Coincide con el mapa, sin duda. Es la torre a la que nos dirigimos. El tesoro está allá arriba. Esta sala estaba, pero le han cambiado la decoración. Sí, joder, lo hemos conseguido, pero ¿dónde está la entrada? Porque antes había menos sitios para esconderse. Son enemigos chetos de los que hay que esconderse. Y no estaba así de cora o ni de coña. ¿Qué seguridad hay por aquí? No es ninguna sorpresa. Como suele decir, quien no arriesga no gana. Vamos, Joker. Ahora, intentar... ¿De veras? Así es mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? Antes tenías que esconderte por abajo. Ahora puedes tirar para arriba y ya está. Un poco sin sentido. Ahora, no me gustaría enfrentarme a otro tío. Rojo, si no es estrictamente necesario. El gancho está iluminado, pero no sé dónde se supone que quieren que lo use. Porque bajar de forma normal no me dejan. Y no parece que puedo usar el gancho para volver al sitio original. Puedo hacer una emboscada, pero yo quiero usar mi gancho para no luchar. Un método pacifista. Ah. Oh, wow, está mucho más alto de lo que esperaba. Esto sí que es definitivamente nuevo. Ya, pero me he saltado objetos. Se puede llegar más alto de una sola vez. Ya, pero mis objetos... Si hubiera ido por abajo tenía objetos para mí. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco eran tan buenos objetos. Ahora. No he perdido la esperanza de poder cogerlos. Y debería ser por aquí. Es por aquí. Este era el camino viejo. Con mis objetos. Eso en algunos palacios pueden hacer zonas interesantes con el ganchito. Una semana vamos a tardar en hacer todo el recorrido, pero... Hay cosas que coger. Esto es dinero. No os metáis con nuestro dinero. Hemos hecho el atajo para no usar el atajo. ¿Qué te parece el plan? Ah, es verdad. Si iba corriendo no me hacía falta darle a la X. Magnífico. Se me olvida el botón de correr. De hecho, incluso puedo subir hacia arriba. Sin... Maravilloso. Sin tener que spamear los botones. No aquí, aparentemente. Ahora. Ahí arriba... Se supone que puedo usar el gancho, pero... No puedo usar el gancho ahora. A ver, esperar. Hay muchas decisiones que tomar. Esta parte no era así. No sé dónde estoy. Oh, ya sé dónde estoy. Magatama maldito. Eso es daño de oscuridad, creo. Y para arriba. Esto lo han cambiado bastante. Bastante, bastante, bastante. Pero esta zona parece optativa. A lo mejor hay una semilla. Semilla sería igual a bueno. Y efectivamente, porque esta parte es 100% nueva. Si me recuperas el P, tú mismo. Sigue siendo malvada. Aunque sabéis a quién se parece a Murray. A la calavera del Monkey Island. Un poco. ¿Se llamaba Murray? Creo que se llamaba Murray. El del Monkey Island 3. Lo cual ya no es tan malvado. Es bastante mejor. Vale, nos falta una semilla. Y salvo que haya algún sitio que nos hayamos saltado antes, pero no, porque la primera semilla estaba muy tutorializada. Debería estar más adelante. No nos hemos debido saltar nada. Ahora sí, continuamos de forma normal. Voy a tener que prestar atención en las mazmorras para posibles sitios... De calaveras, semillas, lo que sea. Pero son calaveras, vamos. ¿Qué está pasando? ¿Esta zona era chunga? Esa es la más fuerte. El tesoro debe estar cerca. Ahora, ¿no había una sala que nos hemos saltado? ¿Y la zona esa en la que eran las cuchillas no era antes de esta parte? A lo mejor no. Esta parte era chunga porque había pocos escondites. También había una zona secreta. Que imagino que ahora habrán escondido una calavera ahí. Y no salían arcoíris desde las... Las ventanas. Han cambiado el color, yo creo. ¿Esto qué es? Esto era como si iba a la zona esa, entre comillas, secreta. ¡Puedes una sala oculta! ¡Vamos a inspeccionar, Joker! Es tan secreta que me lo dicen en la historia. Lo de las cuchillas es después. Lo recordaba antes de la parte esta, maligna. Oye, ¿dónde estamos? En sitios donde se pueden robar cosas. Así que no lo... ¡Oh! Aquí había un combate difícil. Me parece. ¿Qué me dices? ¡Qué asco! Tengo que fusionar. Sí, sería un buen sitio. Me parece un poco raro que esto sea un cajón sin salida. Esto me suena. Es la entrada, ¿ya se te ha olvidado? No me imaginaba que acabaríamos aquí. Eh, mira, antes había un montón de soldados por aquí, pero ahora no veo ninguno. En realidad... Oye, ¿no hemos recorrido estos sitios? No se abrió. Creo que tenemos que encontrar otro camino. Ah. Tengo algo. Cuéntame tus secretos. Dime que es una semilla. Y lo petamos. Ahora podemos hacer una zona nueva. Guay. Por aquí sí que vinimos. Ah, pijo. Es lo de hace un montón de tiempo. Vale. Pero vamos a la entrada que quiero fusionar. Necesito huecos para nuevas posibles personas. Sube, Joker. Eso es. La semilla está por la celda. Primero, eso es spoiler. Y lo segundo... No creo, ¿no? Es la primera mazmorra. Dudo que de verdad me llegan a hacer volver para allá abajo. Pero bueno, vamos a fusionar y ya está. Si veo que al final de la mazmorra no tenemos la semilla, bajo a las celdas. Por ahora es tontería. Claro que hemos activado un interruptor que eso en el Persona 5 normal no estaba. La zona nueva perfectamente podría estar en las mazmorras. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte? Pero esto es nuevo. Las mazmorras técnicamente son secretas. O sea, las semillas técnicamente son secretas. ¿Podría ser? Podría ser. Vamos a dejarlo en podría ser. ¿Puedo ayudarte? No es el momento. No es el momento. Esto es nuevo. Dependiendo de tus resultados en el combate, obtendrás alguna forma de compensación por tus esfuerzos. ¿Puedo proveerse sucesivo? No hay duda de que serás recompensado y fortalecido en cuerpo y mente. ¡Hemos preparado un escenario especial para que puedas descargar esta parte de tu rehabilitación! ¡Es obligatorio! ¡Es obligatorio! Ahora mismo no, estamos en algo más importante. Para hacer un desafío de combate habla con las alcaidesas de la habitación Terciopelo. En un desafío de combate, tu equipo y tú seréis contra enemigos con el objetivo de conseguir la máxima puntuación, infligiéndoles todo el daño posible. Bla, bla, bla. Os recompensarán en función de la puntuación que consigáis. Tras el combate se recuperan las cosas de recuperar, pero no se devuelven los objetos. Y si te derrotan, la partida no termina. Aquí es donde yo creo que introdujeron al protagonista del Persona 3 y al protagonista del Persona 4 como desafío. como DLC que no tengo. Así que... No sé si realmente tiene mucho sentido que lo haga. Yo lo que quería era fusionar. Son DLC los protagonistas, vaya que son DLC. Y no los he comprado, digo, no merece la pena. Yo lo que quiero es compendio y movidas. ¿Qué te salen todos esos desafíos? Pues enemigos normales, digo yo, o algo así, o semi-jefes, o yo qué sé. No tengo ni idea, es nuevo. Vale. Tenemos que fusionar a Genbu y a Sucubo. Sucubo. A ser posible a los dos a la vez sin sacrificar ninguna persona importante. Como Jack O'Lantern o Arsén. Incubo y Agación. Ahora. Arsén. Incubo. Agación. Y Arsén. Me cago en. Verith está aquí. A Verith lo podríamos hacer con nivel 9, eventualmente. Cuando tengamos nivel 9. Puedo hacer Incubo Agación, Arsén y Silky, y luego volver a sacar a Arsén. Es un plan. Pero es que estos... Molan. Débil a la electricidad. No puedo heredar electricidad, pero puedo conseguir absorción de salud. Y crecimiento. Uy, esto puede estar bien, inyección sonífera. Prueba un desafío para ver lo que es. Si pruebo un desafío no continuamos con la mazmorra, porque ya no va a dar tiempo. Voy a poner su opción de salud. Su opción de salud está cheto. Y me gusta. Y crecimiento, por si no la utilizo. Que suba la gente el nivel y consiga sus habilidades innatas está muy bien. Esto lo pasamos. Ya sabemos lo que ocurre. Ya tenemos una tortuga dragón. Me convertiré en mi máscara y me daré mi sabiduría para darte un futuro provechoso. Y ahora quiero a Sucubu. Aprende a Aji. Voy a volver a sacar a... Tengo buffo en la otra persona. Eija, venga. No me estoy fijando en los confidentes que habría que tener para hacer estas cosas, pero bueno. Soy Sucubu. Me deseas tanto que me conviertes en máscara de acuerdo. Haz lo que te dice, lo que te diga el corazón. Posea. A ver, nuevas posibles. Otra mitama con nivel 12. Necesitamos cuatro de ellas. ¿La Saki Mitama la sigo teniendo o la fusioné de inmediato? Creo que la fusioné de inmediato. Por favor. Sácame. De nuevo a Arsene. Por Dios, que sí que quiero que Arsene aprenda todas sus habilidades. Es el único... Bueno, seguimos en 15.000. Lo hemos recuperado. Lo que vamos consiguiendo en la mazmorra lo vamos gastando. Ni frío ni calor. Nos quedamos igual. Eh... Perdón. Dejarme... Hablar con vosotras. Una batalla especial. Vamos a golismear. Pero no prometo que vayamos a hacer luego ninguna más. Interesante. Interesante. Oh, guau. Ah, espérate. En el menú ya está, pero es un DLC de pago. No sabes. Combate contra el eco cognitivo de un usuario de personas que despejó una niebla extraña y sobrenatural. Luna llena. Luna llena. Aunque esa luna no está llena. Combate contra el eco cognitivo de un usuario de personas que luchó para evitar el fin de la humanidad. Y esto no sé qué pijo es. Hay modo supervivencia. ¿Por qué los nombres de esos no están traducidos? Pero está a prueba y sale un hikikoho, lo cual es interesante. Con nivel 10 recomendado. Como lo único que se pierden son los objetos. Si me matan, me han matado. Pero... Identificas el punto débil y cadenas relevos para conseguir una puntuación alta. Hay que intentar hacer puntos débiles en este desafío. Estados alterados y ataques técnicos. No creo que ocurra. Sobreviviendo y aguantando estados ataques fuertes. Desafía a los maestros del combate, incluyendo el ataque, la protección y el apoyo. Y luego son... ¿Qué cojones? Hay dos modos con lo del DLC. Modo cheto y modo no tan cheto. Vamos a probar contra un hikikoho. Ah, se pueden ver los premios que te dan. No puedes utilizar retención ni detalles combinados durante el desafío de combate, pero conseguirás puntos extras si cumples ciertos requisitos. En la pantalla de recompensas, bla bla bla. Mira a ver qué pasa. Anillo de ascoas es poder hacer ají con cualquiera seguro. El abrigo tiene que ser una buena armadura. La pepita de cobre es dinero. Si consigo terminar la partida en 20 acciones, me dan más 10.000. An tiene más puntos de ataque. Y el viento también. Literalmente. Mis rivales son el hikikoho, que lo estoy diciendo ahí. Y un caballo loco. Un pirómano. O sea, piroyak. Pero luego hay ave cadavérica, guerrero sonámbulo y espíritu de perro poseído, que esas no las hemos visto, creo. Es lo peor que puede pasar. Referencia a Kihiko, ¿dónde? Round 1. Eso no está traducido. Ah, el pequeñín no lo habíamos visto. Puedes ver tu puntuación. Bla bla bla. Tenemos que hacer el desafío en menos de 20 ataques. Más puntuaciones, más mejor. Tenemos que hacer viento. Viento le afecta a piroyak. Y no sabemos que le afecta a este. Si lo sabemos, aparentemente fuego. Tenemos que hacer el fuego. Tenemos de todo. Empezaré yo haciendo fuego, supongo. Tenemos viento, electricidad, fuego. Pero necesitamos que ataquean también. Cuanto más ataquean, mejor. Al Gizbojo. Y no lo me dejan capturarlo, lo cual es la una lástima. Ah, me recuperan toda la vida y todo el SP para el desafío. Eso está bien. El ataque todos a una sí que me dejarán hacerlo, espero. Viento es más puntuación. No me dejan hacer el ataque todos a una. Tendría que haber terminado con Ann para que haga la ametralladora después de hacer su ataque. Porque la ametralladora lo hubiera pegado a todos. Ea. La munición la conservo, supongo. ¿Por qué continúo? Bueno, el viento es bueno, así que... Este resistía viento, cojones, ¿qué hago? Podría haber hecho fuego, que hubiera sido más daño que se multiplica por 7. ¡Hala! Eso es malo. Eso es muy malo. No tengo revivir. Tengo objetos de revivir, pero no pienso gastarlos. Y es la misma ronda, creo que no van a recuperar la munición. Y estos enemigos ya son más chetos. Débil al hielo, viento, viento, electricidad y fuego. Ann está muerta, así que yo debería curarme con el gato. No voy a gastar objetos, porque los objetos sí que se gastan. Le afectan a dos Garu, así que puedo aprovecharme de eso. Y luego curar al prota. Vuelve a intentarlo, esta vez pasa bien el relevo. ¿Y por qué sigue el gato? ¿Qué le afectaba al cebolla? Hielo. No me recuperan las balas en el desafío, entiendo. Ah, maldiciones y cosas, maravilloso. A lo mejor puedo hacer la victoria en 12 turnos que quedan. Lástima que Anke atacaba a todo el mundo. ¡Jo, que hostias! Nivel 10 no hubiera estado mal. Necesito hielo. Se han levantado los de viento, perfecto. Lo tenemos. Si consigo sobrevivir. Que está por ver. Macho, el puñetero cebollón ese le cuesta morirse. ¡Oh! Me gusta. No es técnico contra ese a mí. Me preocupa el de este. Ave cadavérica, eso es un ave. Adiós, gato. Podría intentar absorberle la vida. O disparar, que tengo muchas balas. Me tengo que fijar mejor en las debilidades de la gente. Mereció la pena. O no, ataque aumentado por él. Ha salido decente. Más o menos. Aunque justo la gente con las debilidades que me dan más puntos. Son los que se han muerto. Pero por lo demás. Me han dado una pepita. Es dinero. Aunque el abrigo no me hubiera disgustado. El abrigo podría ser bueno. Lo podemos hacer al final de la mazmorra. Las puntuaciones se basan en el daño infligido. Infligir mucho daño es mejor, ya lo sé. Pero si quieres saco una persona de las chetas, sabes, de nivel 50.000 y lo hago en un segundo. Pero vamos, que tampoco es eso. Es algo. Es dinero. El dinero es bueno. A mí me gusta el dinero. Vamos de personas. Cuatro. No tengo muchos huecos. Y tengo que equiparme a Arsene. Quiero que suba de nivel. Y al pobre le cuesta mucho subir de nivel. Creo que voy a cambiar los trajes y los dejamos preparados ya para el próximo día. ¿Qué haces, recluso? No puedes dedicarte a deambular. Pensaba que si me dormía aquí me despertaba en el... Escucha. ¡Vamos! Adiós. ¡Suscríbete al canal! Esto no me gusta. No me dejan. ¿Y cagar? ¿Oiré la voz de mi intestino? Ah, son tutoriales. No, gracias. Pero eso es nuevo, sí. Que me quiero pirar, gente. ¿Tenía que abrirlo con la otra? ¡Me voy! ¡Ea! Movidas. Que vamos a cambiar trajes. Es más importante que todo lo demás. Estadísticas. Podría tener yo un poco más de SP, pero por lo demás... No está mal. He visto todo Yumifiki y este no lo hemos visto, ¿no? Supongo que es de otro... Voy a poner este por si acaso fuera el que fuera, pero a lo mejor no. Gato, ¿de qué vas? Ok, no. ¿De qué vamos nosotros? Y un poco de qué vas tú también, gato. ¿Qué cojones te pasa? Este va medio normal dentro de lo que cabe. Nosotros vamos de policía espacial. Y... Ann va de traje diseduto genérico, pero pintado de morado. Es el Devil Summoner. Oh, vale. Pero el traje de Ann es bastante patéticamente genérico, ¿no? Bueno. Lo que sea. Guardemos, lo dejamos para acá y nos queda la parte final del castillo. Que no es muy larga. Queda un poquitín nada más. Más encontrar una semilla. O cara de calavera malvada. Más el jefe. El jefe incluido. Aunque el jefe va a tener mucha escena de historia. No se da tiempo a hacerlo mañana. Así que para mañana se queda. ¿Se acabó? Nos vemos mañana. Al final no es el castillo de una, pero... Sí, o sea, no hemos vuelto al mundo real. De hecho... No, tengo que volver andando como las personas. Lo dejamos aquí. Y mañana... Venga, terminamos. Venga, se acabó. Y a lo mejor... Intento al final el desafío de nuevo. Intentando pensar... Porque yo creo que se hubiera dejado que Ann fuera la última... Del relevo. Hubiera podido acabar con la ametralladora que es daño a todos los enemigos. Eso creo que es interesante siempre. Sobre todo porque... No tenemos ataques múltiples. Si tuviéramos ataques que le hacen daño a todos los enemigos siempre hubiera sido bueno. Pero bueno. No importa. Me han dado una cosa. Una cosa está bien. Venga. Ahora sí. Lo dejamos. Nos vemos mañana. Venga. Hasta luego. De graciaos. Adiós. Adiós.